Estefany Almanza Gracias por la sintonía Y también me comentó que escucha What the 40 Es fan de la 103.3 con todo su contenido Muy bien Nuestro cariño para ti también Estefany, gracias por la sintonía Y ahora regresando Érase una vez Que es un espacio donde nosotros Viajamos a través del tiempo en nuestra mente Para recuperar algo que una vez Fue trending topic en la vida de todos O quizás todavía pertenece A la vida de algunos Y hoy en día probablemente lo encontramos Un recuerdo O en algún cuento de nuestra infancia Porque hoy viajamos Atrás para recordar y jugar El escondite Ay el escondite señores Es un juego universal Con el que han pasado ratos inolvidables Niños de todas las generaciones Y en todo el mundo El escondite es un juego Al que se puede jugar en familia O con amigos En casa o en el parque No se necesitaba más que ganas de jugar Así es Fantástico Es muy sencillo jugarlo Un grupo de participantes Elige a la persona que ha de buscar a los demás El policía O el que la liga En este proceso Generalmente Se armaba Un debate ¿Qué es que se queda? ¿Vamos a jugarle escondido? ¡Ay! ¡Sí! ¡Vamos! Ok Pues tú te quedas ¿Yo? Ay no ¿Y por qué yo? Porque yo fui Que dije primero Vamos a jugar Ya te Pero a mí siempre me toca Bueno Invita a Megan entonces Vamos a decirle Para que ella se quede Luego de elegida la persona Iniciaba el proceso De contar Con los ojos cerrados Uno Dos Tres Diez Veinticinco Cuarenta ¡Ey! Sin hacer trampa Que te estamos escuchando ¿Ok? ¡Ay! ¡Yo hacía eso! Señora yo lo hacía eso Ay 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 Que tramposa Ahí que uno se desesperaba Y dije A cien A cien ¡Ay! No Cuando termina la cuenta Tenías que decir En voz alta ¡Ya! Y salir a buscar A los demás Ya cuando encontrabas A esa persona Iniciaba la parte Más extrema Corrías Corrías con todas tus fuerzas Hasta llegar al lugar Donde habías contado El primero El primero que llegaba Y decía el nombre Ganaba Esta última parte Jugar al escondido Lo jugamos desde antes Y a mi me da mucha risa Porque ella Nunca se llega a tapar Completamente los ojos Para ver Cuando yo me escondo Y cuando le toca A ella esconderse Ella no aguanta Mucho tiempo Escondida Y me dice Mami Estoy aquí No la encuentre Ay Dios mío Eso fue todo Por esto Hace una vez Cuéntanos en las redes Llegaste a jugar Este juego En el escondite Claro que es Y mucho Bueno señores Cuando regresemos What's coming Bueno ha llegado el momento De enterar De las noticias deportivas Con el Sportsbeat Así que no te despegues Vamos a activarnos Un poco Con eso Pero lo llegas A YouTube Con esta canción Beautiful Day Visítala aquí En la 103 1.3 Están equipados Sí señor Tienen todas sus armas Sí señor Pues le falta esta Y es muy Muy Importante Eh Disculpe señor Pero en el entrenamiento No nos enseñaron A utilizar esta arma Tranquilo Es sencillo Esto viene siendo Como un escudo Para su piel